Y esto pasó en el penal de Sierra Chica, una pelea entre bandas, que se daba en grupos individuales, uno contra uno, dos contra dos, fue en el patio de deporte de la unidad 2 del servicio penitenciario bonaerense y terminó con el homicidio del interno David Emanuel Almeida Monzoma, que recibió un puntazo cuando la policía intentaba dispersar, este es el momento que la policía intenta dispersar, intenta controlar esta situación y allí lo vemos a la izquierda, vemos como cae esta persona que termina muriendo. Llegó el mismo día que estaba programada la presentación del informe anual de la Comisión Provincial de la Memoria sobre las condiciones de detención en las unidades penales bonaerenses.